En las últimas horas, la Policía Nacional rescató a una anciana en la ciudad de Sucre ante un aviso de vecinos de la persona de la tercera edad. Al parecer, la infortunada mujer sufrió el abandono de sus familiares. Lo extraño del caso es que la abuelita se encontraba detrás de unas cajas de donde los policías la sacaron luego de una búsqueda en la habitación donde vivía. ¿Qué ha pasado, señora? ¿Somos de la policía? ¿Señora? ¿Dónde está la señora? ¿Señora? ¿Sobre, señora? ¿Adiós, no? ¿Adiós, no? En principio se pensó que la anciana había fallecido, pero al presentar signos vitales, la persona de la tercera edad fue trasladada a un albergue de acogida para ser sometida a exámenes médicos.